Venía a ver, venía a ver bastante, pues mira a ver Miren, miren que mancha chimbera, ven ahí Miren, estas son las pichinchitas que agarramos ahí, vendí hoy en el video Asaditas, que bueno mis amigos, ahorita venimos a agarrar el bocado, le decimos nosotros siempre Puros pescadores ahí, que la he dado Pero es la carnada, porque queremos ir a anselear, queremos ir a ver, agarramos unos parguitos ahí para Y miren que esto si agarro me lo pueda freír ahí, para que miren ustedes como yo me lo pueda comer Muchos me han preguntado que quieren ver como los cocinamos, por ejemplo ayer las mojarras Yo fritas, pues me las devore, pero estaban bien ricas las filapias y las mojarras Vamos a ver ahorita aquí que arruinan Con unos 10 camarones siquiera, aunque vemos pescaditos Pero después va Si, aunque lo más fácil que ver acá agarramos para arriba Chimberas agarraste Ya las podemos llevar de bocado Miren chimberas ahí Pero si no hay camaroma que no suena ni uno Ni uno No Déjalo para llevar de bocado Mancha Mancha Andaba comiéndose el Pozor El pozor que le habíamos tirado la comida para el camarón Dámela Déjalo 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 Vamos a usar, miren amigos, si no llamamos camarón Aquí están comestibles ¿Sabes? Sí No es fuerte Esa es la mochita de... ¿Cómo se llama? Nicetas Nicetas A Lelita Que nosotros le llamamos chimberas Allí sí se lo trajo No, más raro Ya, mira, probada la última esquina allá Sí, tal vez allá Sí Donde está el pejillo que había, un robalo de ayer No, pero sí se criaron Máima Tal vez esos, agarran Están bien, ahí vienen, mira, ya viste, el pejillo está para arriba Uno Y un pululo Todos tres vienes Vienen Entonces de aquí van saliendo Ahí está Bien Ya van saliendo Ya y los dos quedaron. Estos están chulos, los pululos y ahí están los amarones tienen buen tamaño. Dejaré en 4 bocados de estos. Solo a probar le vas a dar a Dios. Pues sí. Ah, pues tirémosle el otro, por favor. Dejámoslo acá. Ya vas aliando el bocado. Faltan como 4 tiros. Ya los de allá no llegamos. Ni uno creo que viene. No, solo tiros van. No. No, no, no. Es un tenzi. ¿Eh? Es un tenzi, es que yo. Sin ver, agarré. Una aquí, ve. Ya ven, no es varias. Vienen varias ahí. ¿Qué pasa? Sí, es un compozole aquí, bueno. No, esta tan grande. Esta está más o menos. si llegan con pozo la chimbera como es que se lo come? si ya tengo que mirar tienen buen tamaño igual que las de ayer ni uno como si hubiera habido un camarón ahí y se lo come a Guavina esta vez sería la culpable que se lo comiera si coger y le voy a dejar vivo daría más grande chimbera vamos a llevar un caramón ¿viene? no nada solo hoja ninguno que es una hoja aquí que estamos ahorita ya es primavera pero como aquí no es la estación aquí solo hay invierno y verano o sea que aquí es el invierno y al revés no a ver si llegaron ahorita a ver si llegaron ahorita hojas no 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 hay camarón déjalo por seguro no hay 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 es grande una delicia no no si es que a Aquí viene uno, grande Otro abajo, entonces ya va saliendo para ir a ensolear Y la chumera, yo por la chumera no había visto los camarones Y una jaya Es que yo creo que aquí nos los agarré Para allá van a estar arriba Y nosotros allá tirando Grandes estampos Bien, con ella te salen buenos bocados Dos grandes son Este lo menos para tratar es sacar unos cinco Más poquito ¿Qué es? Grande Sí, salen buenos bocados ya Miren, lo que andamos buscando Si se me ha empañado, toqueles No, no se me ha empañado Vámonos Vámonos El mío por más que le toque Pero si los vamos a agarrar allá Andando bricando Allá Un poquito más pesor que ir a esta rayita Sí, un poquitísimo más Y hasta descendiera más La pudiera tirar más lejos Porque esta sí está bien hecha Ah, fue una mala suerte Sí, fue Y el único quizás era Mucho tiempo la tuve ahí Fue una chiquita, pero ya salían dos bocados Sí, pura guayobida A ver Mira Chimbera, pa Sí Qué mancha Agarré, bocad Sí, vení a ver Sí, vení a ver Bastante, pues Mira, a ver Miren, a mí Qué mancha Chimbera, bien Qué mancha ¿Crees que no hay en ahí, man? ¿Eh? ¿Crees que vos no agarraste? Mira No, güey Qué mancha, bocad Era buena mancha Para que le hagas quitado Con la tarra ahí Está mi manchita a esta hora Sí, y ayer en la tarde Nada Agarramos No, es Como que en la tarde Nada es muy viva Y ahorita Porque hicimos bulla Para meterlos ahí Sí Sí, porque ayer Nos agarrábamos En la tarde Casi Mira Creen que buena cama O al pozo le llegan Yo creo que sí Si, porque ayer Nos traíamos pozol Yo creo que el tío Que me jalaba Y el riquel Yo no veo camarones Qué aporte tiene Porque ya están grandes Bastante, vaya Pero al final La rafa bocad Ya está para la frita La misión Era para el bocad Y miren Frita Vamos a ir a hacer Vamos a ir a tirar Vamos a ir a tirar Y ese no lo vas a tirar ¿Vas? Sí Te imaginas con la otra Vamos a venir Con la otra Sí 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 De esta hora Vamos a traer pozol Sí, de estas horas Te creo Como las Que abarcan gran montón Casi todo Como las diez y media Son Para que cae Y todo es abarcado Aquí Sí Sí Sí, va a abarcar Bastante Aquí es como ¿Cuarta? ¿Doce? Pues sí Mira, güey Aquí todavía viene Mira Ahí en el pozol Hay que contestar Trae Una Una Dos Varias Trae Sí En el pozol Estamos Ajá Pozol para los camarones Andan comiendo Porque yo te juro Que ahorita vamos a tirar Ahí donde no hay No vamos a agarrar No vamos a agarrar No hay La tirada Ahí en la quino Bien Ahí van Miren Poco a poco Muy pachita Cayó Una maja Dentito ¿Va? Sí Sí Y ahí hay volado ¿Qué vale? ¿Dónde está? Desde aquí no hay Pululo Está ahí Pululo Ahí Ahí donde están Ahí Esa Bondura Sí Que se agarre aquí ¿Eh? ¿Eh? Trae varios Mira Mira Como viene Ahí Entonces En lo hondito Estamos Mira Mira En lo hondito Están ahorita Acá en las mansitas Bien En los hondos Están Mira Sí 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 Masas Que están ahorita Que están mansitas ¿Va? Sí Sí Mira Masas Están ahorita Es que una Buah Es que una Es que una En lo hondito Están Vamos Je Que hasta rayado Pero ahora busco la otra Sí La regamos Sí Sí Lo que tengo Lo que no me agarrabo Voy a fijar Ni uno Y aquí Ya entra Más Ligeros Que Sí 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 Porque Están Lo que hacía Antes Ya han salido Una Sí Pero como Ahí tiraste cerca Y no Allá ¿No? Bien ¿También? Sí 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 Ahorita las chimberas Porque ayer venimos En la tarde Andaban ahí De agarrar Buscando Pasábamos mejor A agarrar La frita Buen pululito Ya Mira Una guabina Viene allí También La rica Y deliciosa Riquísima No es vallado el tiro Y el pulululo Que crezca más Allá Vallado Y voladita Para abajo Otra vez Y vamos descubriendo Que hay cangrejitos Dos tiro Faltan Sí Bien Ahí vienen Sí Pero no El montón Bien Vienen 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 Trae Varios Mira ¿Viste? ¿No viste el movimiento Sí Con la grana No escapaba Ni uno Cajenamos Ya la Bolsa Sí Pues ahora De Bocado Pasamos mejor A Miren Que lujo Todo lo que llevamos Ya Puede que no Damos nada Una terraza Espejadita Aquí Ya se te maniaba Aquí Ya en eso La barcaba Todo Ya se te iba a maniar Una hoja Ellos Pues ya te iba a decir Que chimerota Y siempre Vienen Siempre Vienen Mira Ahí Ahí en la casa Sí y se iba ahí el cangrejo no agarramos casi camarones pero agarramos vamos a intentar agarrar con bocada de liceta y camarón esas son las pichichichitas que agarramos en el video asaditas se ven así como que están quemaditas pero no es porque de una vez se asan con todo y escama pero si podemos ver aquí la abrimos miren ahí está la carne deliciosa ahí está solo de echarle limón y con unos frijolitos acompañados así que limón no tengo pero ya hubiera tres miren con tortilla vamos a echar el frijolito casi por su asado un pescado super delicioso esperamos que les haya gustado el video amigos nos vemos en la próxima un beso que es una de las más que es